Me gustaría poder Me gustaría poderle decir Que representa la desdicha en mí Pero no puedo, no me atrevo a mentir Enséñame Me enseñas Solo el pasado podría competir Con la belleza de una foto de ti La fantasía duraría y no tendrá fin Me enseñas Me quiero informar Si piensa en mí Y si acaso ese pensamiento es un vil Pero no servirá de nada Y si acaso ese pensamiento es un vil Y si acaso ese pensamiento es un vil Pero no servirá de nada Me necesito tu postre No quiero aprender Es doloroso del proceso Agree Pero si tú no estás, nada podré hacer ¿Qué tal si lo mejor está por venir? Que la distancia de que ella debe existir Pero eso nunca pasará, es mucho feliz ¿Qué tal si lo mejor está por venir? Desde lejos he venido, solamente por quererte, solamente por amarte Eso tú no reconoces Preciosa caja marquina, preciosa caja marquina Matarina, matarina, matarina de algodón Si no lloran tus ojitos, llorará mi corazón Matarina, matarina de algodón Si no lloran tus ojitos, llorará mi corazón Llorará mi corazón Llorará mi corazón Los corazones abiertos Para alegrar nuestra tierra Para alegrar nuestra tierra Todos cantando y bailando Martarina, del mundo Si no lloran tus ojitos, llorará mi corazón Matarina, matarina de algodón Tus ojitos lloran a mi corazón ¡Gracias por ver el video! Desde Lima vengo a mi Machawai A bailar el mambo de mi Machawai Por el Cerro Negro me la voy a llevar A la Maraqueña me la voy a robar A la Maraqueña me la voy a robar Mambo que rico mambo Mambo de Machawai Mambo que rico mambo Mambo de Machawai Mambo que rico mambo Mambo de Machawai Si tocan la puerta señora yo soy Si tocan la puerta señora yo soy Vengo a despedirme mañana me voy Vengo a despedirme mañana me voy Si tocan la puerta señora yo soy Si tocan la puerta señora yo soy Vengo a despedirme mañana me voy Vengo a despedirme mañana me voy